Amigos de Primer Perú TV, estamos aquí en el Mi Perú 2018 y estoy con la gran Valeria Piazza. ¿Qué tal mi reina? ¿Cómo estás? Ay, tú sabes que yo en la mañana me levanté, yo ya tenía mi top 3. Y dentro del top 3 de hecho estaba Romina, entonces siempre fue una de mis favoritas y estoy feliz. Ella siempre, es que yo he visto a las chicas evolucionar en esta etapa, dar lo mejor de sí. Y son chicas reales, auténticas, que en verdad quieren hacer un cambio positivo por nuestro país. Y que haya ganado Romina nos pone muy felices a todos. Tú viste a las chicas cómo se emocionaron y incluso yo también, así que le deseo lo mejor en este año de reinado. Además, tú también has pasado por todo esto. Sí, ahorita como dice Romina, no me la creo, estoy en shock porque hoy día no se va a dar cuenta lo que está pasando. Pero yo sé que mañana su día va a cambiar por completo, ¿no? Es como 360 grados, literal. Imagino, como te decía, tú has vivido todo esto, toda la preparación de la chica, los nervios. Y mañana, bueno, tú sabes que ahorita están muy tensas, han tenido como que meses y meses de preparación porque el certamen fue bastante largo. Y bueno, mañana, en verdad, Romina no ha dormido nada y llega la prensa a las 7 de la mañana despertándote. Entonces, es un ritmo bastante fuerte e incluso dejas de ver un poco a tu familia y todo, pero es un compromiso que se lleva un año. Y como dice Jessica, la corona no es fácil de llevar. Sí. Y todas las preguntas que además te hacen, creo que cualquier persona estaría muerta de nervios y tendría que enfrentar a un público. Pero tú sabes que acá tenemos muchas chicas profesionales que de hecho ya saben expresarse bien, tienen buena oratoria. La oratoria ha sido una parte de la preparación también. Entonces, yo creo que todos los nervios y el momento lo tienes que saber manejar, ¿no? Y las ideas ya las tienes que tener tú porque ahí muestras un poco de tu inteligencia y cómo puedes dar una buena respuesta, ¿no? Gracias. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV que sigan conectados a su red en el Miss Perú. Sí, por favor, todos los de Premium Perú TV sigan conectados a la red del Miss Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!